¡Hola Sandra! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! Y ustedes en Jubileo Sur trabajan mucho el tema de la deuda. ¿Qué han descubierto sobre el vínculo entre el endeudamiento de los países de América Latina y la liberalización del comercio, específicamente a través de tratados de libre comercio? Mira, como tenemos una leitura que los tratados de libre comercio son instrumentos neocoloniais, a dívida, también tenemos esa misma comprensión, ¿no? Porque nuestros países aquí, ellos conquistaron independencia, pero pasaron a ser dependientes del banco inglés, por ejemplo, de la banca inglesa. Nunca fue, de hecho, una constitución soberana. Y los tratados de libre comercio hacen eso también. Los tratados de libre comercio hacen eso de promover políticas públicas. Y la dívida pública es todo el lastro del capital financiero internacional. Todos los ativos que circulan por el mundo, que son de mercado secundario, todas las subprime, etc., están lastradas en títulos de los tesoros nacionales de diversos países, que son a base de la dívida pública. Entonces, cuando se pega una Black Rocks, por ejemplo, el principal punto de investimiento de la Black Rocks son títulos de la dívida pública. O sea, con la liberalización total, ¿qué va a suceder? El capital cada vez más va a tener fuerza sobre nuestros estados nacionales, sobre los orzamentos nacionales. Y ahí, ¿qué va a suceder? Cada vez más, el famoso ajuste fiscal se fortalece. O sea, corte para salud, educación, saneamiento, moradia. Y, sumado a eso, los tratados que vienen para cerciar la capacidad del Estado de hacer investimiento público. Entonces, los tratados, en realidad, son más una pieza en la engrenación de un proceso de subordinación, colonización. Y nosotros entendemos la dívida como un instrumento de subordinación. ¿Y esa deuda cómo impacta en la vida de las mujeres? Principalmente en la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque, en Brasil, la base de la pirámide social brasileña son las mujeres negras. Entonces, si vas a cualquier periferia del Brasil, puede ser en el Río Grande del Sur, que tiene mucha origen europea, ¿no? En el Río Grande del Sur, o en Manaus, que es indígena, o en el Nordeste, que es más mezclado. Todos los lugares son las mujeres negras a base de esas ocupaciones urbanas, por ejemplo, que están viviendo sin moradías, con moradías precarias, sin acceso a saneamiento, a salud, a educación pública de calidad. O dinero que debería ir para pagar esa dívida social, que es una dívida social que es gerada por la ausencia del Estado, la ausencia de la salud pública, de la educación pública, etc., va para el pagamiento de la dívida financiera. En el caso brasileño, hoy, la mitad del orzamiento, del orzamiento, va para el pagamiento de la dívida financiera. O sea, este año, vamos gastar 777 bilhões de reais en juros, en intereses, en juros, en cuanto para todo el sistema de salud, el sistema único de salud en Brasil, es en torno de 147 bilhões. O sea, más que seis veces menos para la salud y para los bancos, y para la Blackhawks y la vida y otros. Entonces, esta engrenaje está toda licenciada por la garantía del Estado, el Estado que garantiza esto, a través de los títulos de la dívida pública. Entonces, cuando la Blackhawks vende un título, él está lastreado en un título público. Entonces, esto es muy importante a gente entender, porque, y además de lo que, los tratados y estos nuevos mecanismos sofisticados de financiarización están también lastreados en este proceso que el Estado garante. Entonces, hoy en día, la luta no es solo contra la privatización, porque la privatización también es un elemento que los tratados alavanca, ¿no? Las privatizaciones, históricamente. No es solo más la privatización, es la financiación. Es la financiación del alimento, es la financiación de la comida, es la financiación de la salud, es la financiación de la educación, es la financiación de todo, la aposentaduría. Entonces, esta dinámica de la financiación, del rentismo, está toda lastreada en el suor del pueblo, principalmente del pueblo del sur, los pueblos del sur y también de los pueblos trabajadores del norte, pero para garantirnos el pagamiento de la dívida pública, para mantener esta ciranda financeira. quien hace la engrenaje de la ciranda financiera girar, es la deuda pública. Terrible. Entonces, la lucha contra los TLC también es una lucha contra la deuda pública. Exactamente, exactamente. No debemos, no pagamos, somos los pueblos acreedores. Tal cual. Con eso nos despedimos. ¡Chaui! ¡Chaui! Gracias por ver el video.